Frecuencias Capítulo 4 del libro de Juan Sánchez Viera Distribuciones de frecuencia Las distribuciones de frecuencia sirven para organizar la información recopilada en una investigación. Le dan sentido a los datos recopilados, ayuda a simplificar el análisis de los datos y se clasifican en tres tipos, simples, bivariados y multivariables. Las distribuciones de frecuencia permiten que podamos organizar toda esta información que usualmente uno recoge a través de cuestionarios, encuestas y que está desorganizada, no está tabulada adecuadamente y el investigador necesita tener esa información lo más organizada posible camino a poder comenzar a analizar la misma. Aquí vamos a mostrarle una distribución de frecuencia simple con una variable nominal. Aquí esta tabla nos habla sobre la actitud hacia la medicación de drogas en una muestra de psicólogos 2010. Aquí la actitud a favor, en contra y total nos presenta dos columnas inmediatamente que es la frecuencia y que es la frecuencia la cantidad en este caso en particular de personas que contestan o que manifiestan determinada actitud. La totalidad de las personas que contestan en la tabla de frecuencia es 200, como podemos observar aquí. Las personas que están a favor son 156 y los que están en contra son 44. La próxima columna es el porciento o el porcentaje. ¿Cómo nosotros obtenemos este número? Primero pues vamos a dividir 156 entre la puntuación o la cantidad total que son 200 y luego le multiplicamos 100. 156 entre 200 es igual a .78 multiplicado por 100, 78%. En contra, tenemos 44 dividido entre 200 nos da .22 multiplicado por 100, va a ser un 22% y eso nos lleva a un 100% que se da en la suma de 78 más 22 igual a 100. Una distribución simple de una variable nominal. ¿Por qué nominal? Porque aquí lo que tenemos es la actitud a favor y en contra. Se ha dividido, se ha dicotomizado el concepto de actitud entre los que están a favor y en contra. Eso es lo que hace que sea una variable nominal que lo que hace es que nomina o nombra el objeto de estudio que en este caso es la actitud. Aquí vamos a ver la distribución de frecuencias bivariadas con variables nominales también donde ya en vez de tener una variable vamos a tener dos. Donde aquí tenemos la actitud a favor y en contra que son las mismas 200 personas de la tabla anterior pero entonces vamos a dividirlo y ahí es donde se torna bivariada en psicólogos clínicos y no clínicos. Y vamos a tener por ejemplo el cruce entre la variable actitud y práctica profesional donde ya una vez antes eran todos los psicólogos ahora los dividimos en tanto clínicos a un lado como los no clínicos. Y también aquí vemos por ejemplo en este caso que son 148 a favor de la medicación de droga y un 96% donde lo que se hizo fue que para obtener dicho porcentaje se dividió 148 entre 54 y eso se multiplicó por 100 y eso es lo que hace que sea 96%. Y así se hace con cada uno de ellos. Aquí lo interesante es que tenemos dos variables nominales se ha dicotomizado práctica profesional en clínicos y no clínicos y la actitud como habíamos visto en la distribución de frecuencia anterior es actitud a favor o la actitud en contra. Otro ejemplo de una distribución de frecuencia bivariada con variables nominales aquí en vez de tener psicólogos pues dividimos por género y también la variable que tenemos es productividad donde la productividad alta o baja la cruzamos con la variable género varones o mujeres nuevamente dos variables que están dicotomizadas de forma nominal tanto es otro de los ejemplos de una distribución de frecuencias bivariadas aquí tenemos otra tabla pero es de una distribución de frecuencias multivariadas con variables nominales aquí en vez de cruzar tres variables vamos a tener dos variables perdón tenemos tres variables tenemos la productividad como muy bien dice la tabla tenemos el tiempo en la empresa el tiempo que los empleados tienen en la empresa de seis meses o menos y más de seis meses y el género sexual aquí es donde están por eso es que es multivariada porque son tres variables y entonces se cruzan donde tenemos productividad alta en varones una frecuencia de 71 con un 97% y en mujeres una frecuencia de 6 para un 100% de la totalidad porque en la productividad baja pues tenemos 0% aquí nadie cae en términos de productividad baja pero sí en varones una frecuencia de 2 para un 3% y una totalidad de 100% y así se interpreta en la siguiente tabla de más de seis meses tenemos aquí otro ejemplo de una distribución de frecuencia son más o menos son las mismas tres variables pero con datos diferentes lo importante es que ustedes puedan apreciar como uno puede ir cruzando una, dos, tres y en algunos casos más de tres variables ahora un dato bien importante y quiero recalcarle a ustedes es que hay que tener mucho cuidado porque mientras más variables incluyamos en la tabla más complicada se puede hacer la interpretación de la información una humilde recomendación es que por lo menos un buen número para una distribución de frecuencias multivariadas debe ser no más de tres a cuatro variables no es que haya una una ley sobre esto pero el planteamiento fundamental es el de simplicidad de que realmente la tabla sea lo más simple posible y cuando empezamos a cruzar muchas variables la tabla se puede tornar mucho más compleja aquí pues con tres variables tenemos una muy buena explicación del comportamiento tanto a través de la productividad del tiempo que llevan los empleados en la empresa y el género sexual aquí ya ¿verdad? culminamos con la presentación de variables nominales ahora vamos a presentar una distribución de frecuencias de una variable ordinal ¿verdad? que se ordena por una jerarquía determinada y por ejemplo aquí tenemos nivel de compromiso de estudiantes de psicología hacia pacientes de SIDA aquí tenemos el nivel de compromiso donde la variable es nivel de compromiso y se ha ordenado en alto, moderado y bajo y entonces se ha creado dos columnas donde tenemos el número o la frecuencia que son 7 para un 6% 18 personas o 18 psicólogos para un 15% y 95 psicólogos para un 79% así es que se interpreta esta tabla y como les decía es una variable ordinal se ha establecido un orden alto, moderado o bajo uno de los problemas que siempre tienen las variables en escala ordinal es que aquí en términos de cuán alto a moderado o cuán moderado a bajo no podemos establecer unos criterios objetivos porque no la variable no contempla ese grado de precisión simplemente establece un orden pero aún así pues el nivel de compromiso dividido en alto, moderado o bajo nos da una información muy valiosa que como variable ordinal nos permite jerarquizar y al mismo tiempo obtener información de la frecuencia y del porcentaje ahora vamos a presentar distribuciones de frecuencias para escalas de intervalos y de razón aquí tenemos tiempo de reacción donde de unos datos dispersos como puede ver en el libro se organizó se organizaron los datos de mayor a menor y entonces pues aquí tenemos una frecuencia de 10 de 10 de 3 tenemos 3 veces 10 3 veces 9 una frecuencia de 3 2 veces 8 4 veces 7 que es la frecuencia 2 veces 6 y una vez 5 aquí ya tenemos una distribución de frecuencia donde tenemos jerarquizado lo que es coordinación de 60 conductores y entonces la frecuencia de una puntuación de 10 que son 2 9 es 4 8 es 7 y así aquí la frecuencia siempre nos ayuda a reducir la cantidad de información que nosotros tenemos disponible ¿qué pasa? cuando tenemos una distribución de frecuencia de escalas de intervalos y de razón donde tenemos aquí un recorrido que fluctúa desde la puntuación mayor de 94 hasta una de 65 nosotros establecemos lo que le llaman una tabulación o en inglés se le llama talis que básicamente nosotros colocar cuántas veces ocurre esta misma puntuación en el caso de 94 tenemos que hay dos puntuaciones de 94 por eso tenemos aquí el 1 y 2 en 93 tenemos 3 en 92 tenemos 3 y así sucesivamente en el caso de 83 que tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 se crean en grupitos de 5 aquí tenemos 10 más 2 12 aquí tenemos lo mismo aquí tenemos 13 y por ejemplo aquí tenemos un grupo de 5 1, 2, 3, 4, 5 y 6 6 por 5 30 o sea que la puntuación de 77 se repite en 30 ocasiones en esta distribución como pueden ver esta manera de hacer los talis o de colocar la la frecuencia de esa manera nos facilita luego poder inmediatamente hacer una distribución de frecuencia donde aquí tenemos una distribución de frecuencia como la habíamos visto anteriormente donde pudieron ver ahorita que 77 pues tenía una frecuencia de 30 94 de 2 93 de 3 y así sucesivamente esto es una manera de organizando aquí el intervalo que tenemos entre puntuación y puntuación es de 1 pero también podemos tener tablas que tengan clases más grandes con intervalos mayores aquí pues la tenemos un poquito más organizada en intervalos de 2 93 394 y verá aquí sumamos ahorita teníamos 2 veces ocurría 93 394 y eso suma 5 y así sucesivamente ven que ya cogemos una gran cantidad de información y le estamos simplificando esa es la importancia de la distribución de frecuencias agrupadas ya aquí también tenemos el caso de esta distribución tenemos la frecuencia y también tenemos los porcentajes que también nos provee información muy valiosa y hay casos donde tenemos una variable que no tiene una distribución uniforme y al no tener una distribución uniforme para poder lograr agrupar en clase con determinada cantidad de intervalos se puede dar la situación de que tengamos intervalos diferentes lo ideal para que la tabla no sea tan confusa es que tengamos intervalos iguales pero hay ocasiones donde el tipo de información con la que contamos no nos permite porque en una área hay más dispersión que en otra así que pues por ejemplo en este caso donde tenemos escolaridad de 13 a 16 aquí tenemos el porcentaje y el intervalo de 13 a 16 es de 3 si usted lo cuenta verá 13, 14, 15 y 16 son intervalos de 4 versus aquí de 10 a 12 tenemos un intervalo de 3 10, 11 y 12 lo mismo en 7 y 9 pero de 0 a 6 aquí hay aparentemente bastante dispersión por eso es que usted ve que el intervalo es mucho mayor es de 7 perdón donde 0 cuenta con un intervalo hasta 6 esto es en ocasiones cuando no tenemos una distribución que corre bastante normativa ahí se utilizan intervalos desiguales pero esto no es muy recomendable pero como les decía cuando la distribución de frecuencia de puntuaciones no es muy uniforme pues hay que recurrir a este método 2 2 3 4 12 15 15